Andando de tu mano Desde que voy junto a ti La tierra que yo piso es como es tu mar Desde que voy junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti No sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida tengo miedo El día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Mucho amor Este mundo es ideal Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento las manos, lo siento los pies Lo siento en el alma de todo mi ser Lo siento las manos, lo siento los pies Lo siento en el alma de todo mi ser Por eso, fuego, 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 fuego sentimos ya Fuego, 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 fuego sentimos ya El Espíritu Santo está con nosotros 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 Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo está con nosotros Lo siento las manos, lo siento los pies Lo siento en el alma de todo mi ser Lo siento las manos, lo siento los pies Lo siento en el alma de todo mi ser Por eso, fuego, 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 fuego sentimos ya Fuego, 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 fuego sentimos ya El Espíritu Santo está con nosotros 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 Viva la esperanza Viva la esperanza, vive el amor Viva la esperanza, vive el amor Viva la esperanza, vive el amor Hay una promesa Hay una promesa en la Biblia Viva la esperanza, vive el amor 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 Hay una promesa, vive el amor Viva la esperanza, vive el amor Cielo nuevo y tierra Cielo nuevo y tierra nueva Cielo nuevo y tierra Viva la esperanza, vive el amor Este gozo Este gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a alabar Este lugar tiembla Si empezamos a orar Hablaremos lenguas Elías orar Elías oró Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró Elías oró Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró Mía La salvación está para todos Que Jesucristo nos ofrece hoy Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Para los ricos Para los pobres Está la salvación Para los niños y los ancianos Está la salvación Y para mi bella Guatemala Está la salvación Y para mi bella Guatemala Está la salvación Música Mira, Jesucristo te quiere salvar La salvación está para todos Que Jesucristo nos ofrece hoy Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Para los champines mexicanos Estamos a paz Salvadoreños y caragüenses Estamos a paz Y para la unión americana Está la salvación Y para la unión americana Está la salvación ¡Gracias! Yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador Yo soy el alfa en la humedad principio y fin dice el señor Yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador Yo soy el alfa en la humedad principio y fin dice el señor Y yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Tiene un juego diferente El ETS es el que suena Y yo le alabo conmigo Yo le alabo conmigo Yo le alabo conmigo Y 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 yo le alabo conmigo Con el corazón Y es la gente de La gente de los fuentes La guardia y su fuerza musical La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derrambar Y si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alabas el Señor Y solamente alabas, le, solamente alabas, le, solamente alabas, le Con el corazón Y solamente alabas, le, solamente alabas, le, solamente alabas, le Con el corazón Ay, solamente a la valer, solamente a la valer, solamente a la valer, con el corazón Ay, solamente a la valer, solamente a la valer, solamente a la valer, solamente a la valer, con el corazón Saborcito de la reina, de los ángeles, porque llegó para que deseen Suca Suca Solamente Solamente a la valer, solamente a la valer, solamente a la valer, con el corazón Solamente a la valer, solamente a la valer, solamente a la valer, con la reina de los ángeles Porque llegó para que deseen Sato Importando gozos del cielo a la tierra De valores del Rey María mírame, María mírame Si me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María cúbreme con tu mar Que tengo miedo y no sé rezar Que con sus ojos, mi serio con Dios Tendré las fuerzas, tendré la paz María mírame, María mírame Si tú me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María, María consola de mis queridos Es que no puedo ofenderme Que con sus ojos, mi serio con Dios Tendré la fuerza, tendré la paz Contáctete con este sabor, mi hermano ¿Y sabes quién es? Embajador de mis queridos Embajador de mis queridos Embajador de mis queridos María mírame, oh María mírame Porque si tú me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Cerca de él, cerca de él, que ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu mano Que tengo miedo y no sé rezar Que con tus ojos, mi serio con Dios Tendré la fuerza, tendré la paz María mírame, María mírame María mírame, si tú me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María, consuélame, de mi fe Que tengo miedo y no sé rezar Que con tus ojos, mi serio con Dios Tendré la fuerza, tendré la paz Y le canto a la reina del cielo Porque católico soy Y tú sabes Corazón de Jesús sabroso Corazón de Jesús redentor Nuestro pecho dulcísimo inflama En el fuego inmortal de tu amor De los cielos al alma desciende Y en las almas tu cielo colocas Es el alma inmortal que te invoca No desayas No desayas un linda oración Corazón de Jesús sabroso Corazón de Jesús redentor Nuestro pecho dulcísimo inflama En el fuego inmortal de tu amor Corazón de Jesús adorado Amagando al Señor Coro San Miguel Corazón de Jesús adorado 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 Nuestro pecho dulcísimo inflama En el fuego inmortal de tu amor Cariñoso consuelo del triste, del mortal desgrichado esperanza Del que sufre total bien andanza, del que llora dichosa mansión Corazón de Jesús amoroso, corazón de Jesús redentor Nuestro pecho dulcísimo inflama en el fuego inmortal de tu amor Corazón de Jesús La Biblia a mí me dice que yo tengo un galardón Por eso es que yo trabajo en la viña del Señor La Biblia a mí me dice que yo tengo un galardón Por eso es que yo trabajo en la viña del Señor La Biblia me dice que yo tengo un galardón La Biblia me enseña como ganar ese galardón La Biblia me dice que yo tengo un galardón La Biblia me enseña como ganar ese galardón La Biblia me enseña como ganar ese galardón Por eso es que yo trabajo en la Biblia del Señor La Biblia a mí me dice que yo tengo un galardón Por eso es que yo trabajo en la Biblia del Señor La Biblia me enseña como ganar ese galardón La Biblia me dice que yo trabajo en la Biblia del Señor La Biblia me dice que yo tengo un galardón La Biblia me dice que yo trabajo en la Biblia del Señor La Biblia me dice que yo trabajo en la Biblia del Señor La Biblia me dice que yo trabajo en la Biblia del Señor La Biblia me enseña como ganar ese galardón La Biblia me dice que yo trabajo en la Biblia del Señor Gracias por ver el video. 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 ¡Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo! ¡Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo! ¡Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo! ¡Renacer! ¡Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo! 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 Gracias.